A ver, abre la boca, abre la boca, eso, a ver, yo miro, niño abre la boca, más, eso, eso, niño abre la boca, a ver, la mami mira, la boca otra vez, 7. A ver, ah, ahora, mira, ah, 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 ok, ay, este nervoso. Es para mantener a la muerte de salir Ay, pero aquí todo te da por llorar Ay, no, ya no estás chistoso, ya estás cansado A ver, el niño abre la boca, mami, mira ¿Qué pensará que le van a dar comida? ¿Por qué no te hagas? A ver, abre la boca Yo miro, la boca Ay, qué linda Qué bonita Para la televisión